Lunes a viernes, 18.30 Muy buenas tardes queridas amigas, amigos Aquí comenzamos nuevamente Pasa Palabra Nuestros invitados Solo piensan en ganar En alemán se la llama Tachicha ¡Balanzos! Es espectacular lo que acaba de pasar Dos a cero me vas ganando Todavía tenés chance de revancha No me está gustando mucho tu participación Mayonesa Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa Pasa Palabra Lunes a viernes, 18.30 Por Canal 10